Para cuando estéis todos A mi ni siquiera me ha cargado Ya, por eso Ni me cargo La Playstation me ha cargado más rápido que la Xbox Me ha cargado Luego Vale Luego que se la bola fuma Tenemos que hacer Dos más Hacemos dos más Y hacemos una buena Luego Una cosa es que cargue más rápido Y otra cosa es que suene a A portar aviones militares La verdad Ponte aquí Pero ¿Las de Ember? ¿Cuáles son las de Ember? No se supone ¿Cuáles son las de Ember? No, no No, no No se Ember Mane ¿Estás? No Claro O sea Lo he llamado a Ember Porque no le Porque no iba a decir el nombre entero ¿Sabes? Pero Ah, sí ¿Qué pasa con esas? ¿Qué pasa con esas? ¿Pero qué pasa? ¿No son mejores? ¿Son peores? Yo ya estoy Yo ya estoy Pues supongo que con lo de más información te dice ¿No? Pero Hostia mano Me he metido antes una salchicha casera que no es No hay un ataque consecutivo Infligirá 100 a daño aparte O tras gastar 150 de aguante El siguiente ataque emite un cono en llamas Que inflige 100% del daño ignio a cada objetivo único dentro del cono Yo es que Veo más Útil Lo del aguante Porque gasto Bastante aguante Aparte que No sé Yo es que tengo mis retos Como el de Monster Hunter ¿Sabes? Que es básicamente un A lo mejor Este es mejor que tal Pero Patata ¿Sabes? Me lo sigo hundiendo Menos de un minuto A todos ¿Quién se ha muerto? No sé Hay tumbas Ah Hay tumbas Ah Vale ¿Estáis todos? Sí Yo sí Sí Pero es eso O sea Yo sé que lo Lo más tal Lo más top No lo estoy usando Pero tampoco es exactamente lo que busco O sea Sí que es cierto que Este tipo de juegos Pues es mejor Si Si haces eso Pillas Las sinergias Y pillas Las habilidades Y te miras todo bien Hola ¿Qué? Me cargó a mí antes Ah Hola Esta vez cargó primero Este Esta vez que ganó Xbox Pero claro Vale Cuando tuve el mundo de tele y esto Sartamos Xbox Xbox Exacto La Xbox Caricho Eh Caricho Xbox Xbox Lo peor es que me ha cargado a mí antes ahora ¿Cómo no se ha muerto todavía? No lo sé Ahora 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 Ha aguantado bastante más que todos Vamos Pam 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 Ay, no he pillado Ala, toma por culo la cola Ahora, eso sí Y la de partes, ¿qué estamos consiguiendo o qué? Poco se habla de eso No, 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 no No, no, no Ay, mierda, ahora Ala, da por culo Coño, ahora No, 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 no Looks like this is as bad as it's gonna get Que la boca que el pobre No Toma Vale, la siguiente es la ultima 103k La he hecho el cabrón Hubo sincronizados Estel Bueno, casi Yo no hubo sincronizados Este, eh Ha sido este tu tope De daño en esta o que Hostia Pero... Vale ¡Que tengo! Tengo un rumo De los terras O sea De los terras Que... Voy a hablar No os dejare que los behemoths te ira En clinicians No os dejare que los behemoths te embarassar Aprovechen... Vosotros... No os dejare que los behemoths te des transforms hacer eléctrica así que la 10 50 si quieres lo hacemos en la eléctrica eso como veas no se preocupe por ello nivel 32 de pase yo 34 y yo ya estoy yo llevo al nivel 14 fanta de repente yo al cien el puto fanta faltaba una carita sonriendo me ha puesto una rata yo me lo completo yo creo que también así fanta una pregunta en en cuánto tiempo se mete un bicho nuevo una por lo que han dicho en su momento el juego está un poco muerto está un poco f dijo el darky en el aspecto de bichos nuevos y tal fue darky no solo sé que está más muerto el juego ves en plan ya no lo actualizan ok no a ver a lo mejor lo actualizarán pero de manera super mega ultra esporádica es que bueno toda la gente que lo juega no mete pasta en eléctrico supongo y lo que cuesta es hacer una actualización bichos nuevos son envernames de diferentes elementos y hay eventos del año pasado si al final o sea esto es del año pasado también al final es lo que dije yo en tal sabes o sea yo estoy jugándolo ahora yo jugué el alfa así que para mí todo es nuevo y ya estoy avisarme cuando eso yo estoy listo o dentro ya estoy vale entonces voy a asegurarme pero esta es la última es la última escalada terra privada tienes la sincron mano tirale Es que yo la última vez que jugué, no sé, en verdad fue hace medio año, por ahí. Y no sé si han metido algún video nuevo desde hace medio año. No sé. Ah, Alira. Ah, dicha. Y eso es voz de escalada, de escalación. Que lo he visto antes. Vale. Voz de campo de batalla. Ah, bicho. Oh, mamá. ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Dónde va? Te lo pregunto yo. ¿Se han salido del campo o no? Sí, sí, sí. ¡Vámonos! Por aquí no debería estar. ¿Habéis visto la tremenda velocidad que tenía Elisa? Sí. Sí. ¡Ahí no! Bueno. ¡Jum! ¡Vamos! 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 lo десяado ¿Vamos! Es el juego que te hizo yo eso los vamos a tomar vale yo ya estoy lleno. Voy a abrir la Epic ahora sí Zanta, tú eliges Geli o electric lobo antes de tal espera sí 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 o sea no lo sé feliz vale vale y el juego de hoy es Death Stranding ¿cómo? ¿de Death Stranding? ¡lo pilló mi jeje! ¿cómo? lobo, pillalo, pillalo pero ya, pillalo pero ya ¿ves? debías haber hecho caso a los japoneses, lobo debías haber hecho caso a los japoneses Pau, pero es Kojima, es Kojima, ese tío no da juego gratis ni en su puta vida no, pero la Epic sí pero os te había filtrado, ayer en el canal de YouTube que yo te dije que había visto os había dicho que le había filtrado la Epic de Japón pero esperas un momento que tengo un Death Stranding que canjear ¿qué Japón y qué coño? exacto, eso mismo no ya, pero para que la Epic de Galaxi no tiene que confirmarlo el Kojima pero si por cada descarga le hunden el pecho en dinero y eso digo una cosa, qué juegazo mira, esto soluciona la puta mierda que llevan dando todo el rato oye, que dieron también el Wolfstein shhh, cállate déjame, déjame soltar un poco de mierda ok, vale uy, espera, ¿cuál es la foto para mañana? eh, pues mira, te lo digo en un momento a mí me está cargando manda, 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 manda manda, manda y la foto para mañana es... redoble tambor porque estoy haciendo el pedido yo también y me está tardando tres años y medio ¿cómo? porque tengo dos... porque tengo dos Death Stranding ¿cómo? a mí me está tardando mucho en cargar así que hay que cerrarla bueno bueno, ya está el siguiente es... recorte es... recorte... Mariano Rajo y... no... es un... entre la china ¿cómo? 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 ¿porque yo tengo... a mí me han salido cuatro? que no, que no, que... lo paso por el gym no, no, ¿qué? es un puño puede ser un Sin Show, güey un puño con oreja de conejo puede ser un Sin Show perfectamente a ver, en el Sin Show 4 había unas de esas con oreja de conejo ya lo dieron porque tengo dos Death Stranding no, pero puede ser... sí, no, yo también pero porque uno es con complementos anda el de... con los DLCs ¿o qué? ¿el Death Stranding tenía DLCs? eh... tenía la edición... guay tiene pinta ¿sabes? o sea... el Death Stranding no tenía DLCs en plan de contenido tenía... no, pero tenía el que que... te daban... cositas aparte, Lopo dieron... dieron también el Metro Last Light ayer ¿pero por qué no me dejas quejarme? porque... están dando juegazos que lo sé, eh pero déjame quejarme Pau Pau ¿sabes qué? ayer lo hemos dicho en directo que han dado el Metro Last Light lo sé, pero... luego se está quejando ahora vale, eh... ahora... ahora sí eh... ¿estáis todos listos? no, yo no que tengo que ir a lo de... lo de la senda pues enlistate, enlistate no, no... eh... tengo que hacer... no, lo de la senda no, lo de las cacerías lo de mejor... las elcoras por cierto, gracias por... por decir lo del directo antes que no he dicho nada perdón vale te acompaño lentamente llegaremos al mismo punto malo lobo mira arriba arriba? estoy mirando arriba estoy mirando arriba ¿cuánto de arriba? y yo ahí caí abajo ah, míralo vale, sí, te he visto llegaremos al mismo punto vale yo ya estoy creo que nuestro... creo que nuestro punto va a ser o la... vallas de madera o el farol vale eeeh... izan tienes ya... todo en plan... para la gélida que vamos a darle ya sí vale cacería escalada gélida día 50 vay san pitopato en ti creo la carreleita nos vas a hacer cabrón vale, ¿le damos? sí ostia... eeeh... sin sonido... este... este... Pierde bastante Entiendo Casco de pro player llevo Esa es la buena Pues vamos Quien tenga Miedo Luego vuelvo a ver Yo, Ethan, tú, Estel O sea, estamos tú y yo Abrazando a los de consola En plan Tranquilo, sé que carga más lento No te preocupes Ah, luego Pero es nivel 17 Ah, me acuerdo de cuenta que luego voy a llegar al nivel 17 De tal ¿Habéis oído algo? Has hecho algo Pero no sé exactamente qué has hecho La verdad Me he dado una hostia en el dedo el pie Eso ha pasado Qué dolor es, Telian Hermano, ¿por qué me reviento hasta estando sentado? Patata frita Madre de Dios Me encanta porque caigo el primero Sí, no Fantasy Da la casualidad que Esta es la que estábamos haciendo yo Todo el rato En plan Al principio Ya, bueno Pero eso es lo más que el 13 Más del 13 No, pero que ha dicho lo de las runas Siempre nos pillamos las mismas Sí Sí Vale Vale Por ejemplo, aquí sí que me voy a mirar Yo también